Primero de todo, ¿cómo Narices llega a existir OJTK a la hora? Buah, madre mía. Porque la relación entre tú y Carlos puedo imaginarme más o menos dónde viene, pero igual estoy muy equivocado yo. Mucha gente cree que porque yo soy de un pueblo de Cuenca, yo conocí a Carlos en Bellas Artes. Yo hice las pruebas para Bellas Artes en Cuenca. Le pedí a un amigo que las había hecho, lo que hizo él, y me lo dejó. Como está prescrito, lo puedo contar ya. O sea, yo no sabía dónde poner el huevo. Yo quería estudiar arte dramático, pero de repente me gustaba también la comunicación audiovisual, me gustaba el rollo que se llevaba la gente en Bellas Artes de Cuenca porque no hacían nada. Había algo allí que me gusta. Mi amigo Perona me enseñaba cortometrajes que hacía con el grupo Ácaro, donde por cierto estaba Joaquín Reyes, estaba El Borra, que es el que hizo las músicas de Chanante, Muchachada y de todo. Y me enseñaba eso y digo, hostia, esto es chulo. Esto es un poco a mí lo que me gusta. Tiene que ver con la interpretación, pero también con los cortometrajes. Y eso era muy guay. ¿Pero qué pasa? Que yo dibujo regular. Si quieres luego hablamos de eso. Ahora, pero si ya lo vemos, tengo pruebas. Pero yo digo, voy a probar a entrar a Bellas Artes. Y yo hice una prueba para Bellas Artes, y me pusieron un bodegón en mitad de una sala y me dijeron, me voy a interpretarlo. Entonces, yo te juro que yo veía a la gente como cogía lápices y hacían así. Y te decías, ¿qué estás haciendo? Te juro que yo eso nunca lo había visto en mi vida. Y yo digo, ¿por qué hacen eso? Yo también cogía cosas y había así. Hice una cosa súper fuerte que fue como... Era un bodegón horrible. Habían puesto varios objetos así como abstractos, inconexos. Y yo hice como un calendario con esos objetos. Entonces, que había como una especie de estufa. Entonces, yo dibujé enero y dibujé la estufa. Febrero, no me acuerdo que había. Al acabar, tú tienes que justificar tu obra. Porque el arte, sabes, que se vende así. Tiene más de discurso luego al final para venderlo que... Absolutamente. O sea, el 90% del arte que existe es una puta mierda. Y si lo sabéis vender, es maravilloso. Y yo lo vendí ante el Tribunal de Bellas Artes de Cuenca. Y dije, además, conforme lo iba vendiendo, fui tan gilipollas de ir riéndome. Porque me entró la risa. O sea, porque yo decía, enero. En enero es un merd donde hace frío, te calientas. Febrero. O sea, empecé así. Y claro, a mitad de año, todo el mundo se estaba despollando en mi cara. Fue divertidísimo. No me cogieron en Bellas Artes. Obvio. Pero me cogieron en Arte Dramático en la pública, en la Escuela de Arte Dramático de Valencia. Allí sí fui. En Valencia. En Valencia hice las pruebas. Me cogieron y yo recuerdo que me habían aceptado para hacer filosofía aquí en Madrid. Magisterio de inglés en Albacete. En Cuenca ya me habían dicho que me fueron a mi casa. Y Valencia, Arte Dramático. Y dije, pues Arte Dramático. Y entonces llegué a Arte Dramático. Y bueno, es que me acabo de ir del tema. Entonces mejor, porque es que si no nos vamos a ir mucho. Voy a volver a lo de Carlos. Yo me quedo con esto de Valencia, que luego te pongo que de cosas, pero sigo con lo de Carlos. Vuelvo. La relación... Entonces por eso yo no conocí a Carlos Areces en Bellas Artes de Cuenca. Pero sí teníamos amigos que luego resultaron ser comunes. Yo por entonces, uno de mis mejores amigos, José Antonio Perona, estudiaba con Joaquín Reyes. Yo conocía a Joaquín Reyes antes de que fuese famoso. Él venía, pasaba por mi pueblo, Villanueva de la Jara, con Perona. Venían en el coche, se quedaba allí. Y muchas veces venía familia de Joaquín a recogerlo y se lo llevaban a Albacete, porque mi pueblo está muy cerca de Albacete. Yo así conocía a Joaquín. Pero ya nos perdimos un poco la pista. Luego empezó la hora Chanante. Y en una de estas, por amigos comunes, yo acabé conociendo a Carlos Areces. Entonces hubo como una conexión. ¿Te acuerdas del día, del momento? No del todo, porque para eso Carlos tiene más y mejor memoria que yo. Yo me acuerdo de unas cosas que a veces no sirven para nada. Y de las importantes, que serían chulas de contar en una bibliografía, no me acuerdo. Tengo un vago recuerdo. Creo que estábamos en un piso de unos amigos estudiantes y yo recuerdo que hacía como una especie de performance con una música de David Bowie, en la que interpretaba a una persona que recibe una carta y le rompe el corazón. Era una cosa asquerosa. Pero de lo asquerosa que era, era bastante graciosa. ¿Pero pretendía ser graciosa o...? Pretendía ser graciosa a nuestra manera, con un humor que nosotros nos trabajábamos. Y recuerdo que lo hice, y yo recuerdo que estaba allí Carlos, y yo creo que Carlos se enamoró de mi performance. Y yo a su vez, me habían contado cosas de él, como que nos habían contado cosas uno del otro. Entonces, conectamos rápidamente como sin querer. Porque sabes que hay veces que se esfuerzan las relaciones y... Oye, pues tenemos que hacer un grupo de música y tal. No. Con Carlos y conmigo no han surgido las cosas así. Ha surgido porque primero nos lo hemos pasado muy bien, y a raíz de eso, de repente, por circunstancias, en el caso de Ojeté Calor, se fue creando el grupo por una serie de circunstancias ajenas casi a nosotros. Lo que un día era unas risas de... Si tuviéramos un grupo, ¿qué nombre le pondríamos? Pues tal, tal. Ojeté Calor. Se queda una broma, pero un día yo llego yo a Carlos y le traigo una base musical. Digo, oye, que he hecho algo. Tal. Luego presentamos en mi pueblo, quiero recordar, un festival que yo organizaba, que se llamaba Zumo, donde ese año vino a hacer un monólogo, creo que vino a hacer un monólogo Joaquín Reyes, y actuó deluxe. Soy López. Y dije, Carlos, es la oportunidad perfecta para que nos presentemos Ojeté Calor en sociedad. Que mejor sociedad que la de mi pueblo, además. Claro, lo tienes ahí. Entonces, hicimos un ridículo espantoso, porque nos subimos con pelucas, interpretando como a dos adolescentes, uno llevaba una carpeta del instituto aquí, y el otro llevaba la Bravo. ¿Te acuerdas de la revista Bravo? Claro, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo. Nuestras primeras palabras como Ojeté Calor en el escenario fue abrir la revista, y yo le decía a Carlos, hostia, tía, Harry Potter. Y Carlos decía, hostia, estopa. Eso fue... Esa fue la primera cosa que hizo Ojeté Calor. Si en ese momento nos hubieran bajado del escenario, se hubieran dado una paliza, a lo mejor todo hubiera acabado, pero no nos bajó nadie. Pusimos un CD, cantamos la canción Ojeté Calor, la canción homónima, y se saltó el CD. Se saltó el CD. Nos bajamos, medio entre risas, y Joaquín dijo, hostia, veníos a actuar a la fiesta cachanante. Veníos a actuar porque Joaquín dijo, qué risa, lo mal. Claro, claro, claro. Es que lo mal hace risa, o sea, que eso es así. Yo también me hubiera contratado. Y fuimos a la fiesta cachanante, pero ya ahí nos lo curramos un poco más. Y yo recuerdo que ahí, pues ya preparé las bases mejor, que por aquel entonces, las bases musicales, de las bases musicales, me encargaba prácticamente yo. Todavía no nos juntábamos Carlos y yo para hacerlas juntos. Y entonces presentamos cinco canciones ya mejor hechas. Yo creo que hasta a Joaquín le dolió un poco, porque habíamos perdido algo de esa autenticidad. Yo quería un poco de decadencia aquí, más claro. Lo desfraudamos. Lo siento, Joaquín.